Buenos días, mis estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a su cátedra de termodinámica. En la tarde de hoy vamos a hacer referencia a lo que es la unidad tres que tiene que ver con máquinas térmicas y máquinas frigoríficas. Este este material que es en la Universidad de Cantabría, muy bueno, está montado, está disponible ya también, está disponible en la plataforma, y bueno, resume muy bien lo que es las máquinas térmicas y en la otra guía que también está disponible en la plataforma lo que es la máquina frigorífica. Ya les he dado el primer principio de la termodinámica y por eso pues ya la estoy evaluando este segundo principio de la termodinámica que tiene que ver ya más que todo con la parte real y lo que es la lo que es la termodinámica de máquinas térmicas y máquinas frigoríficas. Dentro de este contexto, sí, los objetivos que vamos a ver son los ciclos de este, ah, pero ya va este de ya va, ya va un segundito, porque creo que aquí está, ah, primero vamos a ver ciclos de potencia, ¿no? Ciclos de potencia, porque la otra guía era la guía seis y esta es la guía cinco, disculpen, es la de ciclos de potencia, la primera que vamos a arrancar, que son las máquinas térmicas, y ¿cuál es el objetivo? Este tema es el más extenso, ¿sí? Este, es el más extenso, en el cual se estudian los ciclos simples como mejorados o recalentamiento, regeneración, extracción o refrigeración, este, intermedia, ¿no? Sí. Entonces, este, el tema se contempla como una práctica, una práctica de laboratorio y simulación, claro, que de pronto aquí no la vamos a simular, pero, en el temario global, ¿qué me interesa que ustedes aprendan acá? O sea, yo he tenido una idea de qué son este tipo de máquinas, ¿no? En los ciclos de potencia, vamos a tener, estos son los puntos que vamos a ir tocando, vamos a tener ciclos de vapor como número uno, vamos a tener la introducción como número dos, lo que son los ciclos de vapor como número tres, lo que son los ciclos aéreos, y finalmente las máquinas térmicas, este, que vamos a estudiar también acá. Entonces, vamos a tocar estos cuatro puntos de eje central dentro de los ciclos de potencia. Vamos a ver una pequeña introducción en los ciclos de potencia, dice, los ciclos ternodinámicos son la base de la utilización energética. En los ciclos de potencias, este, generalmente se trae calor, que es el combustible, se extrae calor, combustible que, que se quema y expulsada en forma, en forma de calor a altas temperaturas, se obtiene un trabajo útil, sí, porque ese desgaste de calor, pues, me produce un trabajo, hablemos de un motor de combustión interna, pues, él, este, si es verdad, emite grandes cantidades de calor en el exterior, pero, es por ello que ofrece un rendimiento, un trabajo para satisfacer, en este caso, la movilidad o la carga de seres humanos de un punto a otro, o de, o de X cantidad de, digamos, de, de mercancía, etcétera. Se cede calor residual, sí, se cumple las condiciones de equilibrio de la energía. Dice que el trabajo es, en este caso, la integral de un punto uno, un punto dos, del volumen, o el diferencial de depresión. Esto se define como el volumen sale como constante, y el trabajo se puede definir como el volumen por la diferencia de presión. Recuerda que la integral de diferencial de presión en la presión y los límites de relación de presión uno a presión dos sería límite superior y límite inferior. También se podemos definir que el trabajo, entonces, sería el, el calor que es, este, FC, sí, o el calor del combustible, el calor de, de, de foco vendría siendo el trabajo más el calor FF, que es el calor residual, ¿no? Bueno, esto es para ver un poquito algunas ecuaciones, eh, por lo tanto, pues, yo pudiese definir que el trabajo también es, eh, la M mayúscula que se define como, eh, M por la diferencia de de las altas, de las altas prías. En este caso, ¿qué es lo que vamos a nosotros a, a definir? Vamos a ver, y lo que más me interesa es que aprendan, ahora, eh, esto era una breve introducción a lo que era, digamos, mmm, los ciclos de potencia, entonces que los ciclos de potencia que tienen, eh, desprenden un calor, pero también ese calor lo desprenden debido, debido al efecto de un trabajo, ¿verdad? necesitan de un combustible para poder, eh, auto, autosatisfacerse, poder, este, digamos, eh, producir ese trabajo y que, bueno, hemos visto que ese calor, eh, es igual al trabajo más un calor residual. Ahora vamos a ver como punto número dos, los ciclos de vapor. Este, ya más o menos, nosotros, perdón, previo a esta materia, habíamos visto, en introducción a esta materia, habíamos visto lo que era, de pronto, un ciclo hidroeléctrico, pero aquí vamos a ver ahora un ciclo de vapor, que un ciclo de vapor, fíjate que está compuesto por una caldera, todo esto que está acá es una caldera, todo esto es una caldera, una caldera, eh, por lo generales estas son aguas tubulares, quiere decir que el agua va por toda la tubería y por fuera, este, va a haber una fuente de calor que va a calentar el agua que está dentro de las tuberías y va a producir vapor de agua. Ese vapor de agua, en su efecto es entregado a una turbina, y una turbina, este, es un elemento mecánico que está compuesto internamente por, este, una turbina, un rodete, un rodete que tiene unos a la vez, que es parte de la turbina, y lo que hace el vapor de agua es, eh, esa potencia de vapor de agua, lo que hace es entrar dentro de la turbina y transformar esa potencia en movimiento, en energía mecánica, rotacional, esa energía mecánica, eh, rotacional, está anclada, ¿Verdad? A lo que es un generador de potencia, y ese generador de potencia, este, es el que va a producir electricidad, que va a ser enviada a través de unos transformadores a la línea de alta tensión. Se va a transformar para elevar sus tensiones, puede ser transmitida a los diferentes puntos del país, en este caso, en, de ese anillo, o ese anillo de interconexión nacional. Luego ese vapor de agua, que sale de, de la turbina, entra a lo que es un condensador, y este condensador, eh, como se ve aquí, eh, el vapor de agua pasa por aquí, y aquí viene, este, que es lo que, o que es lo que va a hacer el condensador. El condensador, lo que va a hacer es, eh, de, en, de entra, eh, un fluido de, de, de agua fría, y la tubería, porque rodea la tubería, y lo que hace es condensar el agua, el vapor de agua, condensarlo, volverlo líquido de nuevo. Generalmente, pues, ese condensador está al lado de una bomba, y esa bomba extrae el agua, la circula, y la devuelve. Generalmente, ese sistema de enfriamiento, cuando lo aplicamos a una planta de vapor, este, como planta centro, y voy a poner como ejemplo, planta centro, en, que está ubicada en Puerto Cabello, acá en Venezuela, ese sistema de enfriamiento, nosotros visualizamos que no va a ser, este, este, digamos, una piscina, va a ser nada más y más, nada menos que el mar, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad una vez de ir a planta centro, vamos a ver que ellos tienen el debido de un brazo del mar, para que entre a la zona de, de entre, y condense el, el vapor de agua sobresaturado de las tuberías, y ese vapor, y ese, y esa corriente la vuelven a sacar hacia el mar, y ese es el sistema de enfriamiento, ¿no? Bueno, habrán de pronto, eh, sistemas de enfriamiento más pequeño, y de pronto, pues, con una piscina, eh, no, de X dimensión, hasta lo pueden hacer, pero en la vida real, cuando se llama, se, ya estamos hablando de plantas termoeléctricas generadores de tres mil, cuatro mil megavatios, ya no se puede utilizar una piscina, por supuesto que no, sino, en este caso utilizan, eh, generalmente construyen esas termoeléctricas pegadas al mar para precisamente, este, utilizar el agua que viene de la, del mar, utilizarla para el condensador. Bueno, ya les expliqué funcionamiento del condensador, ese, el agua que sale ahí, el vapor que se transforma nuevamente en líquido, va a ir a una bomba, esta bomba, por supuesto, se le entrega un trabajo adicional, que no está dentro del sistema, sino, esa bomba es accionada por otro tipo de, por otra energía externa, para poder agarrar, este, el líquido, y volverlo a introducir a lo que es la caldera, ¿sí? Y volver a comenzar nuevamente todo el ciclo termodinámico. Entonces, podemos ver que este un ciclo termodinámico, este ciclo termodinámico de, o ciclo de vapor, es cerrado, y pues, teóricamente no debería tener pérdidas, aunque en la vía real, él tiene pérdidas, ¿no? Entonces, aquí más o menos vemos esquemáticamente, lo que está formado por una chimenea, una turbina, un generador, un condensador, una torre de enfriamiento, yo, esa torre de enfriamiento, repito, este, es alimentada generalmente por agua, en este caso, es el agua que viene del mar, y ¿qué es lo que hace esa torre de enfriamiento? Extraer el calor, que trae el vapor de agua, para condensarlo, y que vuelva a su estado líquido, y volverlo a introducir a lo que es, este, la caldera, y que vuelva a iniciar todo el ciclo. Recordemos que esa caldera, son calderas aguatubulares, que el agua va por dentro, y el calor, la fuente de calor va por fuera, para poder transformar el vapor dentro de la tubería, y están también, sin embargo, están las calderas pirotubulares, que el calor o el fuego va por dentro del tubo, y el agua va por fuera. Bueno, vamos a ver los tipos de potencia, que, digamos, los, entre los ciclos de vapor, este es el ciclo uno, vamos a decir el ciclo dos, aquí vemos, este, que si hacemos el análisis de este ciclo de vapor, identificamos los puntos, ya que el trabajo producido por la turbina se define como H, que H se denomina entalpía, como la diferencia de la entalpía de entrada, menos la diferencia de altalpía de salida, y el trabajo producido por la bomba, se define como el volumen que él desplaza, por la diferencia de qué, de presiones, sí, por la diferencia de presión, entre el punto cuatro, que es a la salida, menos el punto tres, sí, el calor, en este caso, el de Fc, en este caso, en la caldera, que es el calor que se produce en la caldera, se va a definir como la diferencia de la entalpía H4, que es la entrada, y la entalpía H1, fíjate que aquí sería, si yo lo miro aquí, esta sería salida, por eso es H1, la entalpía H1 menos la entalpía H4, porque esta sería entrada, entonces va a ser la salida menos la entrada, ok, y también sabemos que el trabajo que se genera, va a ser el trabajo de la turbina, menos el trabajo producido por la bomba, entonces eso va a ser, o sea, el trabajo neto, va a ser el trabajo producido por la turbina, menos el trabajo producido por la qué, por la bomba, porque aparte del trabajo que genera la turbina, pues hay que restarle el trabajo que genera la bomba, para tener un trabajo este neto. El coeficiente N, restitución, va a ser el trabajo entre la, el calor FC, el trabajo residual. Bueno, en este caso y en este sentido, nosotros podemos ver que los ciclos de vapor, dos ciclos trinométricos básicos, que se llaman ciclo de carno, de carno ideal, perdón, y ciclo ranking, vamos a tener, para los ciclos de vapor, vamos a trabajar lo que son dos ciclos, este, termodinámicos de vapor, que es el ciclo de carno, que es el ideal, y el ciclo ranking, que es el ciclo real, que tienen diferentes variaciones, vamos a ver el ciclo de carno, dice, limitado por dos, por dos isotermas, y dos adiabáticas, define que el calor, va a ser la integral desde A hasta B, de T por la diferencial de S, y en este caso va a ser la entropía, y se va a definir como T por la diferencia de las entropías. Entonces, aquí podemos ver en el gráfico volumen versus presión, que desde el punto uno, hasta el punto dos, la la presión va a disminuir, sí, la presión disminuye, pero el volumen aumenta, y de dos hasta tres, la presión, el volumen disminuye, y la presión se mantiene constante, y de P3 a P4, la presión aumenta, y el volumen disminuye. Dice, el foco frío es el medio ambiente, su temperatura es conocida como B-Maxim, y se define con esta fórmula. ¿Ok? Dice, el calor cedido al medio ambiente en ciclos reales, es superior al cincuenta y cinco por ciento, y se expresa de la siguiente forma. Entonces, vamos a, fíjate que esto es el ciclo de Carnot, ahora vamos a ver qué pasa con el ciclo ranking, ¿Sí? Entonces, aquí, si los elementos esenciales del ciclo del ciclo son, la turbina, que fíjate que aquí va desde uno hasta dos, de uno hasta dos, el vapor se expande como con entropía constante, obteniendo un trabajo W, de uno a dos, el vapor se expande, se expande con entropía constante. En el condensador de dos a tres, que vendría siendo este, la parte de condensación, de dos a tres, el condensación, se condensa el vapor saliendo de la turbina, a temperatura, y presión constante. Entonces, de dos a tres, yo se condensa, y mantiene la presión, y de tres a cuatro, de tres a cuatro, en la que se eleva la presión, hizo entrópicamente, hizo entrópicamente, se eleva la presión, hizo entrópicamente, quiere decir que la presión aumenta. Claro, digamos, si se eleva la presión, pues el estado de desorden de las partículas, pues va a ser mayor, y recuerden que el estado de desorden de un sistema, pues viene enclado a lo que es la entropía, la entropía, la entropía, el estado, el estado de desorden de un sistema, entre mayor presión se le agregue, pues el desorden de las partículas puede ser mayor. Entonces, va a ser un estado hizo entrópicamente, de tres a cuatro, y finalmente, de cuatro a uno, de cuatro a uno, dice que la temperatura es constante, la temperatura es constante, y la presión también, la temperatura es constante, y la temperatación también se vaporiza el agua, pero fíjate que entonces, la temperatura es constante, y la presión es constante, pero el volumen que aumenta, porque se vaporiza el agua, y por supuesto que se vaporiza, porque la caldera, precisamente en este caso, es el, digamos, el elemento que está transformando lo que es el agua en estado líquido, vapor, y por supuesto desde el punto de vista termodinámico, debe tener una temperatura y presión constante, porque recuerden que esa, ese vapor de agua va a entrar a lo que es la turbina, para transformar la potencia del agua, en lo que es energía mecánica, y por supuesto, la entropía, al aumentar, o digamos, transformar lo que es el líquido a vapor, pues va a aumentar lo que es la entropía, va a subir abruptamente, dice, el trabajo absorbido en la bomba, en la primera aproximación, se desprecia, ya que el obtenido en la turbina es mayor. Bueno, ya una vez visto, pues aquí más o menos, este, si el ciclo es de, de Carnot presenta dos problemas prácticos, ¿no? Ya hablamos del ciclo ranking, y hablamos también, hablamos del ciclo de Carnot, hablamos sus características, y ahora vamos a hablar del ciclo, el segundo ciclo, que es el ciclo ranking. O sea, el ciclo de Carnot presenta dos problemas prácticos, por eso es que ahora vamos a acudir al ciclo ranking, ¿sí? Este, que dice lo siguiente, el ciclo de Carnot presenta dos problemas prácticos, la bomba trabaja mal si lo hace con vapor, si la expansión se realiza en la zona de vapor saturado, corre peligro, lo jala desde la turbina, hay que limitar formación de agua, agua líquida, ¿qué pasa? Si en la bomba entra vapor de agua, los álabas de la turbina, de esa bomba, que va a llevar después de que sale del condensador a la bomba que va a llevar el líquido a la caldera, si llega a entrar vapor ahí, los álabes van a sustituir, este, lo que es, los álabes internos de la bomba van a sustituir pequeñas poraciones, o van a producir pequeñas gravitaciones por ese vapor, y caso contrario ocurre, es en la turbina, cuyos álabes están diseñados para trabajar con vapor de agua, que pasa si entra líquido, que ese golpe de líquido en esos álabes que están diseñados para recibir solamente vapor de agua, va a afectar, y va a producir este, problemas dentro de ese ciclo termodinámico. Dice, el ciclo real trabaja con cambios de fase, el ciclo ranking. Dice, este ciclo también lo describen dos isoentrópicas y dos isobáricas, por lo menos aquí tenemos el ciclo de Carlos, y aquí tenemos un ciclo ranking evitando vapor de, evitando el vapor en el agua, y tenemos un ciclo ranking evitando vapor de agua en la turbina teórica, o sea que este evita lo que es el vapor de agua en la bomba, y este evita el vapor, lo que es la entrada de líquido, o la entrada de vapor de agua, perdón, la entrada de vapor de agua en la bomba, lo del ciclo ranking. Entonces lo que hace es salir, ¿no? Lo que hace salir, ¿no? Fíjate que nos estamos saliendo del ciclo, de la campana, porque el ciclo ranking evitando vapor, el vapor en el agua, está dentro de la campana, y el ciclo ranking evitando el vapor de agua, pero en la turbina, teórico, se sale. Entonces, fíjense que vamos a ver aquí, o vamos a estudiar. Ahora lo que es el ciclo ranking, aquí me voy a adelantar un poquito, el ciclo ranking dice, para evitar líquido en la tubería, se aumenta la temperatura en la entrada, y se produce un sobrecalentamiento. Dice, el aumento de T máxima del ciclo T1 es mayor a la temperatura T1. Entonces, por eso que observamos aquí, que para el ciclo ranking nos vamos a salir, como lo dije, de la campana. Vamos a ver si por aquí les adelantamos un poquito, y ahora vamos a ver lo que es el ciclo ranking con recalentamiento. Dice, tras expandir el vapor en una turbina de alta presión, se recalienta para volver a ser expandido en una turbina de baja. Es posible encontrar turbinas que incluyan las dos etapas. Entonces, fíjense una cosa, vamos a explicarlo de un punto de vista más didáctico. Yo tengo un ciclo ranking con recalentamiento, ¿sí? Recuerde que el ciclo ranking es para mejorar las fallas que presentan el ciclo de Carnot, porque las dificultades que tiene el ciclo de Carnot con respecto al ciclo ranking es que generalmente cuando abandona el condensador, generalmente a veces del condensador sale vapor de agua que entra a la bomba que va a impulsar eso hacia la caldera. Y caso contrario, cuando entra la turbina, que se supone que va a entrar vapor sudor saturado, entra con líquido y puede dañarme mi turbina. Entonces, el ciclo ranking aparece como una alternativa para mejorar el proceso termodinámico cerrado. ¿Y qué es lo que se hace? Vamos a verlo en este esquema. Yo tengo la caldera, sí, vamos a estudiarlo. De la caldera comienzo, sale el vapor de agua, entra mi turbina de alta, que es esta, a mi turbina de alta, sale al punto dos y vuelve a entrar a la caldera para entrar a una turbina de baja, ¿Sí? A una turbina de baja que vuelve a entrar y que está anclada al mismo eje. ¿Qué es lo que hace esa turbina de baja? Que se aprovecha ese vapor que de pronto se va a perder, lo volvemos a introducir a una turbina de baja para que de cierta manera mantenga la RPM dentro del eje de la turbina, que esa turbina va a estar anclada al generador eléctrico. Luego fíjense que después de que sale la turbina de baja, va a entrar al condensador, por supuesto el condensador tiene su torre de enframiento, se va a condensar el agua y va a entrar a una bomba que tiene un trabajo externo y que va a ser de nuevo, va a ser circular lo que es el líquido hacia la caldera y se va a repetir el proceso. Entonces fíjate lo que hace el ciclo ranking, lo que hace el ciclo ranking es precisamente primero evitar y aprovechar, evitar las pérdidas de energía y aprovechar al máximo la energía exifada del vapor de agua. Entonces lo vuelve de entrar a una turbina de alta, sale ese vapor, vuelve a entrar a una parte de la caldera, vuelve a salir a una turbina de baja, por supuesto porque no va a salir con la misma, digamos con la misma, con el mismo vapor, porque ya está un vapor de menos calidad, dentro de la turbina de baja. Esto ayuda a terminar de girar el eje que está anclado al generador, luego sale el condensador y el condensador ingresa nuevamente a la bomba para ser enviado de manera líquida, el agua de manera líquida nuevamente a la caldera para que inicie el proceso. Esto es un ciclo de ranking con recalentamiento. Ahora vamos a ver un ciclo de ranking con regeneración. Fíjate que ¿por qué con recalentamiento? Porque aquí se vuelve, vamos a utilizar dos turbinas, una de alta y una de bajo. Aquí lo podemos analizar más o menos desde el punto de vista en un gráfico de lo que es temperatura, ¿verdad? Versus entropía. Y vemos como de uno a dos, la temperatura, este, de uno a dos, ¿sí? La temperatura baja, de dos a tres la temperatura aumenta, ¿sí? Y la entalpía aumenta de tres a cuatro, la temperatura baja y la entalpía, la entropía, corrijo. Repito, de uno a dos, de uno a dos, la temperatura baja. Estamos aquí, de uno a dos, la temperatura baja, ¿sí? Y la entropía, ese que es la entropía, se mantiene constante. De dos a tres, la temperatura aumenta y la entropía aumenta. De tres a cuatro, la temperatura disminuye y la entropía se mantiene constante. De cuatro a tres, la entropía disminuye drásticamente, ¿sí? En este caso, la presión se mantiene constante y la temperatura se mantiene constante. Y de cinco a seis, la temperatura aumenta, la entropía se mantiene constante, ¿sí? Y de seis al punto A, en este caso, un punto A, va, la temperatura aumenta, la entropía aumenta. Y de A al punto uno de la campana, cuando se sale, la entropía aumenta, la temperatura se mantiene constante y la presión se mantiene constante. Y de la campana hacia el punto uno nuevamente, la temperatura aumenta, la entropía aumenta y la presión también aumenta. Ahora vamos a ver entonces, desde el punto de vista, ¿qué ocurre? Cuando tiene, no recalentamiento, sino cuando tiene una regeneración. Vamos a ver si por aquí podemos ver el ciclo con regeneración desde el punto de vista más práctico. Con regeneración, ¿qué es lo que se hace? Fíjate que en el recalentamiento lo que se hace es a este colocar una turbina de baja y el vapor que sale de la turbina de alta se vuelve a ingresar a la caldera y se vuelve a sacar hacia la turbina de baja. Ojo, ese vapor no sale con la misma calidad que el que entra en la turbina número uno. Ahora, con el ciclo de regeneración, ciclo ranking, no con recalentamiento, como el que vimos, sino de regeneración, que lo tenemos aquí, vamos a explicar. Yo tengo la calguera, se produce el vapor de agua, sale el vapor de agua por aquí, dentro de la turbina de alta, sale por aquí por la tubería y ese vapor no va ahora a la caldera, sino que va a la turbina de baja, directo. Fíjate que hace rata con el recalentamiento, él ingresaba a la caldera, digamos ganaba un poquito más de calor para entrar a la turbina de alta, ahora no, ahora desde la de alta sale directamente a la turbina de baja, ese vapor de baja calidad para regresar a lo que es la turbina de baja directamente. Pero vamos a ver qué es lo que va a hacer que se que se produzca o que o que de pronto este sistema ranking con regeneración sea mejor que el recalentamiento. Cuando él sale para acá y abandona la turbina de baja, él entra al condensador, sabemos que el condensador, lo que va a hacer es transformar precisamente el vapor, lo va a devolver azul, el vapor de agua a líquido. Listo, ya lo convirtió en líquido. Dentro a una bomba cuatro, esa bomba cuatro va a recibir un trabajo externo para ser impulsado a un calentador abierto, a un calentador abierto. Ese calentador abierto es un dispositivo que se le anexa, digamos que es como, no le llamemos caldera, sino es como digamos como un banco de resistencias que se alimenta de una energía externa, ¿verdad? Para transferir calor al, digamos, al líquido o precalentar el líquido que va a ser enviado a otra bomba que va a ser alimentado con otro, con otro, con un trabajo externo y de esta bomba va a ser nuevamente introducido a la caldera. Entonces, fíjate que la gran diferencia que tiene entre el calentamiento es que vamos a utilizar dos bombas y vamos a utilizar un calentador abierto. Ese calentador abierto, repito, puede ser un banco de resistencias que esté alimentado con una corriente externa o un banco de batería externa, etcétera, que sé yo. Bueno, no es, digamos, no sería ideal utilizar batería porque aquí lo que estamos produciendo es energía eléctrica, no tendría sentido, pero pudiese ser con otra fuente de energía, de pronto con una planta de gas. Entonces, calentamos el agua porque no podemos regresar vapor a la bomba, sino precalentamos el agua, lo colocamos en unos 40, 50 grados centígrados, lo metemos a la bomba que va a entrar en agua caliente y se introduce a la caldera ya como agua caliente. Claro que va a ayudar muchísimo, sí va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque ya va a entrar el agua, no va a entrar líquida y no va a entrar fría, sino va a entrar líquida, pero precalentada. Entonces, esto de alguna manera ayuda a mejorar lo que es la eficiencia de la caldera. ¿Por qué? Porque no va a disminuir este grande o gasto en cantidad de combustible. Entonces, fíjate que el sistema tiene una regeneración y la regeneración va a estar en que en que se le va a anexar un calentador abierto y otra bomba, que es la que me va a llevar el agua, digamos, en este caso el agua caliente, a la bomba, este, perdón, a la caldera. Para de esta manera, pues, digamos, hacer más eficiente la caldera. Ok, entonces, aquí vemos el diagrama, en un diagrama de temperatura, entropía, cómo es el comportamiento, y vemos, pues, entonces, más o menos, este, cómo se va a comportar de uno a dos, sí, etcétera, etcétera. Ahora, ah, fíjense otra cosa, ¿no? En este caso también, este, este, vamos a ver ahora el ciclo, un ciclo, otro ciclo de de Rack con regeneración. Vamos a ver si por aquí aparece, ese ciclo de Rack con regeneración. No, este es el mismo, pero lo están detallando un poquito mejor. Ah, bueno, con un purgador. Esto es anexo. Ah, fíjate, este ciclo de Rack con regeneración, que tiene un purgador. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Yo tengo la entrada de del vapor, pasa por la por la turbina de alta, luego se alimenta la turbina de baja, pasa por este punto, llega al condensador, del condensador sale, se alimenta la bomba, pero aquí vemos que hay un purgador, un purgador que, digamos, de cierta manera, pues, evita de que entre vapor de agua esta bomba, pero ese vapor de agua, y es interesante este ciclo, que sale el condensador, no lo va a perder, sino que lo introduce al calentador cerrado, en este caso. No va a ser un calentador abierto, sino va a ser un calentador cerrado, y fíjate la diferencia entre el abierto y el cerrado, es que el abierto, en este ciclo termodinámico, se alimenta de otra fuente de calor externa, ¿sí? Y el cerrado se alimenta del mismo ciclo termodinámico, es interesante porque nosotros vamos a ver que, fíjate que esa purga, que él saca el vapor, lo introduce al calentador cerrado, elimina una bomba, que lo tiene el primer ciclo de recalentamiento, ya esa bomba no va a ser necesaria, porque yo lo que estoy haciendo es precalentar el agua, que sale acá, para introducirlo directamente a la caldera. Entonces, fíjate que, profesor, pero entonces, ¿cuál será más eficiente, o en la vida real, qué ciclo del ranking, con regeneración de tipo 3, de tipo 4, y el ranking de regeneración tipo 5, ¿cuál será la diferencia, cuál será, digamos cuál será más eficiente? De pronto, los dos son eficientes porque los dos, digamos, van a hacer el mismo trabajo, y van a producir las mismas RPM en el eje que está anclado al generador, pero de pronto, si nosotros nos podemos ver de manera energética, el ciclo con regeneración 5, es más ahorrativo, si nos vamos a inversión de combustible, y inversión de energía, que el ciclo de regeneración 3 y 4, ¿por qué? Porque en este ciclo de regeneración 5, nosotros vamos a ver que eliminamos una bomba, que si lo vemos desde el punto de vista de mantenimiento, ya es un elemento mecánico que ya no vamos a tener que mantener, pero aparte de eliminar la bomba, aprovechamos el vapor de agua, que también, el calor ese que se estaba perdiendo cuando hacemos la purga, lo metemos en un calentador cerrado, que de cierta manera está cumpliendo este mismo requerimiento, como si tuviese la bomba y tuviese el calentador abierto, fíjate que ahí tuviesen los dos elementos, a función de mantenimiento, vamos a tener que hacer un mantenimiento para la bomba, y un mantenimiento para el calentador abierto, porque son dos elementos que son externos, mientras que en el ciclo de ranking regenerativo 5, tipo 5, no va a tener ese problema, porque se va a eliminar esa bomba, ¿verdad? Y ese calentador va a ser alimentado del mismo ciclo, para, de cierta manera, precalentar el líquido e introducirlo a lo que es la caldera. Ahora, finalmente, vamos a ver un ciclo interesante aquí, que es un ciclo combinado, un ciclo ranking con regeneración y recalentamiento. Fíjate que nosotros vimos que el ciclo, vimos el ciclo ranking de regeneración por separado, y vimos el ciclo con recalentamiento. Y aquí, en este punto 2.5, vamos a ver lo que es la combinación precisamente de estos dos ciclos. Me explico. Vamos a comenzar. Aquí inicia el proceso. Sale el vapor de agua por esta tubería, va a entrar a una turbina de baja. De esa turbina de baja sale el vapor de agua, por esta tubería, de entra a un ciclo de recalentamiento, ¿sí? Que es esta tubería. Sale e ingresa inmediatamente a lo que es la turbina de baja, ¿cierto? Fíjate que aquí sale de la turbina de baja, de entra al condensador, pero sin embargo, como aquí hay una purga, este vapor no se pierde y de entra también al calentador abierto. Luego de que, de que él abandona el condensador dentro de una bomba, que lo va a impulsar hacia el calentador abierto, va a entrar una bomba que luego que ya sale de, digamos, ese líquido sale, esa agua sale caliente a unos cincuenta grados, y va a entrar nuevamente en la turbina. Este ciclo es súper eficiente, porque está combinando los dos ciclos de regeneración, tanto de recalentamiento, el ciclo ranking, perdón, tanto de 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 recalentamiento como el de regeneración en uno solo. Entonces, mucho más eficiente. Vamos ahora a ver aquí, por motivos de tiempo, voy a tocar un poquito, porque se nos va el tiempo y no hemos tocado lo que es, lo que es este, las máquinas térmicas, pero hablar un poquito de lo que son los ciclos de 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 regeneración, que nos lo hemos tocado, y vamos a hablar en este punto de que de que son los ciclos de refrigeración. Este tema se describen los principales métodos de producción de frío industrial, compresión y exosión, y sus ciclos termodinámicos de funcionamiento. Dentro de la introducción, pues vamos a tener, vamos a tener introducción, refrigeración de, por compresión y refrigeración por absorción, y bombas de calor. Vamos a ver entonces inmediatamente lo que es la introducción, dice, para transportar calor desde un foco a baja temperatura a otro de alta temperatura, es necesario la absorción de energía. Interviene un fluido refrigerante que sufre una serie de transformaciones termodinámicas. Dice, cada refrigerante tiene un comportamiento definido y diferente. Los ciclos evitan la reposición continua al refrigerante. Fíjate que, y hago una aclaratoria porque, este, cuando hablamos de ciclos de refrigeración, y acudimos a una materia que es muy bonita, que se viene en energía mecánica, que es transferencia de calor, el calor siempre se va a transferir de los cuerpos más calientes a los cuerpos fríos, nunca de los cuerpos fríos a los cuerpos calientes, porque lo que, para yo enfriar un cuerpo, lo que hago es extraerle el calor. Entonces, si yo tengo un cuerpo que está frío, y lo coloco al lado de un cuerpo caliente, el cuerpo caliente va a ceder el calor, o va a entregar el calor al cuerpo que está más frío. Entonces, ese es el principio de la nevera, ¿no? Es muy fácil, yo meto un vaso de agua a temperatura ambiente, a 27 grados centígrados, por ejemplo, lo meto al, a la cabina de refrigeración en la nevera, y si nosotros tapamos una nevera, él va a tener un serpentín por dentro, donde ese serpentín por dentro tiene un refrigerante, un refrigerante, que cada vez que pase por ahí, va a pasar frío, y como ese refrigerante va a estar en una temperatura seguramente de cero grados, o cinco grados, cuatro grados, en su primer pase, él, este vaso que está a 27 grados, va a entregar el calor a la tubería, que cada rato pasa fría, y así sucesivamente hasta que le saque todo el calor, y llegará el momento que tendrá la misma temperatura del refrigerante, o va a estar por debajo de cero grados, y pues el agua se va a congelar. Entonces, una vez vista la introducción, aquí vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a utilizar un compresor, porque es importante destacar que el refrigerante, como lo dice en la introducción, va a pasar por una metamorfosis, o unas transformaciones termodinámicas, donde cuando pasa por el serpentín, pasa como un líquido, y cuando sale, que saca el calor, entra como un gas, y este se tiene que condensar, para luego ser comprimido, y llevar nuevamente a la cabina de refrigeración, y poder hacer los diferentes pases por el refrigerador, para absorber el calor. Entonces, vamos a tener la ayuda de un compresor, para poder hacer ese trabajo. Entonces, vamos a ver si por aquí podemos ver un ciclo, a ver, más abajito. Ah, mire, aquí está más o menos el ciclo que les voy a explicar. Dice, para calcular rendimiento de un ciclo de un compresor, bueno, pero ya no encuentro el dibujito, ya va, déjame un segundito. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tener un compresor, ¿sí? Un compresor, que lo que va a hacer es llevar el refrigerante hacia el condensador, luego viene una válvula de expansión, luego viene el evaporador, que es el, donde se, el evaporador, es donde está el, digamos, el, vamos a hacerlo con una nevera. El compresor es el que agarra y comprime el refrigerante, ¿sí? Lo comprime. Este pasa por un condensador, que es la parrilla de la nevera, que está por la parte de atrás, llega una válvula de estragonamiento, y lo introduce el evaporador. El evaporador donde pasa frío, por el serpentín, que está dentro del refrigerador, ya, y como él va a estar por debajo de la temperatura de los alimentos, de los líquidos que yo meta, sencillamente, esas tuberías van a absorber el calor de los alimentos. Lo saca, vuelve a entrar al compresor, vuelve a repetir, y cada vez que haga un pase, él va a disminuir la temperatura de los alimentos, o del líquido que yo introducí, dentro del evaporador, dentro del evaporador o refrigerador, pues, para que lo entiendan mejor así. Por supuesto, nosotros vamos a tener unas tablas termodinámicas, donde vamos a estudiar lo que es el estudio de la expansión, este, lo que es el coeficiente de performance, que es el calor extraído, que es la diferencia en la etapía, entre el trabajo del compresor, vamos a tener refrigeración por compresión, como lo vemos acá, y vamos a, vamos a tener refrigeración por absorción, ¿sí? Fíjate que la refrigeración por absorción, una máquina de absorción de efecto simple, tiene un condensador, bueno, es decir, tiene un condensador, tiene un evaporador, tiene una, una válvula de estrangulamiento, entonces aquí más o menos comienza, refrigerante líquido, dentro a la válvula de estrangulación, luego dentro, hay un agua de entrada, que refrigera, llega al evaporador, donde se absorbe el calor, sale en estado, en, 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 dentro a la válvula de estrangulación, sale en estado de vapor y luego ingresa al evaporador. Entonces fíjense que estos tipos de, 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 de sistemas de refrigeración, pues, eh, lo que van a contribuir, o lo que básicamente van a, van a estar formados es por un compresor, un condensador, una válvula de estrangulamiento, y un evaporador. ¿Ok? Y, eh, van a ustedes poder ver, o van a poder visualizar, los diferentes tipos, digamos, de, o ciclos de refrigeración, que van a, que se van a estudiar acá, como es, eh, el sistema de refrigeración de amoníaco y agua. Esto es muy utilizado en lo que es, en la industria, eh, en los mataderos industriales, donde mantienen bastantes, eh, kilos de carne, producto de las reces que matan, en, en diferentes cuartos fríos. Entonces este sistema de amoníaco y agua, que es el NH3 y el H2O, requiere en generador de ciento a ciento cincuenta grados. Sentido, dice, el NH3 es tóxico y además ataca el cobre. Las máquinas y turminas tienen que ser de acero e inoxidable. Necesita un refrigerador entre el generador y el condensador, ya que con el amoníaco se evapora el agua. Entonces, pero necesita un rectificador, corrijo. Entonces, tiene un condensador, tiene un refrigerador, tiene un, perdón, tiene un condensador, tiene un rectificador y tiene un generador. Estos sistemas de amoníaco y agua se utilizan más que todo. Yo no sé, lo habían eliminado porque lo que pasa es que el el amoníaco es tóxico y ahorita, pues ahorita hay otros refrigerantes de alta generación, de última generación, perdón, que no son tóxicos y que hacen el mismo trabajo, aunque en la parte industrial todavía se observan sistemas de amoníaco y agua. Pero repito, aparte de ser tóxico, también dañan las tuberías de los sistemas de de refrigeración. Aquí vemos refrigeraciones por un un ciclo de refrigeración por asunción tipo tipo catorce, ¿sí? Que tiene un generador eléctrico, tiene un generador auxiliar, tiene un motor, tiene tiene una bomba auxiliar, aquí viene lo que es el agoparador, este torre de enfriamiento, esto generalmente este tipo de refrigeración se utilizan para aire acondicionados, creo que en la UNED había uno con torre de refrigeración, que básicamente cómo funciona. Yo tengo un motor eléctrico, sí, fíjate que por aquí, aquí va a estar el evaporador, digamos, en la zona que yo quiero de confort, y entonces yo lo que hago es pasar agua fría por este sistema de tuberías, y esta agua fría lo que hace es extraer el calor que está en ese recinto, hacia dónde, hacia esta tubería, y se va sacando el calor, él vuelve a hacer, va a la torre de enfriamiento, vuelve a introducir que agua fría a través de una bomba, ¿sí? Y lo que hace es que cada vez que pase él va a traer el calor, digamos, de ese cuarto, de esa zona, para cada vez que pase va a ser lo que más y más frío. Bueno, mis estimados estudiantes, yo creo que hemos llegado al final de esta clase, este tema está dirigido a lo que es la unidad número tres, tienen que revisar un poquito más a profundidad la guía, ya más o menos aquí leí un panorama, sí, vamos a trabajar con algunos cálculos, pero no van a ser tan profundos, la idea es que aquí me reconozcan los diferentes ciclos de potencia, tanto de vapor como ciclos de refrigeración, sepan cómo trabajan en vía real, sepan su funcionamiento, sepan para qué sirve cada elemento, y establezcan diferencias, por lo menos entre el ciclo ranking, un ciclo de potencia de vapor de Carnot, un ciclo de potencia de vapor ranking, con regeneración, sin regeneración, con replantamiento mixto, y también visualicen los diferentes tipos de refrigeración por absorción, etcétera, por intercambio de calor, y cómo se mejoran estos sistemas en la vida real, y para qué sirven y dónde se pueden utilizar. Bueno, mi estimado estudiante, hasta una próxima oportunidad, este tema es para la unidad, eh, número tres, ya está disponible la evaluación de la, el, de la, el contenido de la evaluación dos en la plataforma, así como la evaluación dos, para que lo trabajen, tienen chance esta semana de entregarlo, este, con el favor de Dios, pues nos vemos en un próximo encuentro. Feliz y bendecida tarde para todos. Espero la clase de hoy ha sido de su grado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye. Chau.